¡Primer round! ...decorada en distintos torneos de AIBA, Panamericanos y más. Comenzó. 13 años como campeona del mundo y aquí la vemos a sus 39 años. La Tutti Bob siempre con un boxeo fino, técnico. Pelea bonito. Y desde ya con los bombazos y una buena velocidad la Tutti. Buen combate. A ver qué le trae Cortés en estas primeras de cambio. Una auténtica leyenda a esta peleadora argentina. Decíamos que una vez que culmine su carrera seguramente tendrá un lugar en el recinto de los Inmortales. En el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Ahora rompiendo ese yuro boxístico tremendo a la derecha por parte de la Tutti. De más de un año. Sí, señor, ya se empieza a ver, Renato, el desplazamiento que tiene la Argentina, el pegar y moverse. El movimiento de cintura vuelve con la mano derecha. ¡Uy, qué derecha tremenda! Le dinamitó en el rostro. La Tutti, relampagueante su velocidad al lado de Graciela Cortés. Cross de derecha. Cross de izquierda. Y vean la Tutti tapando las salidas. Excelente. Le acorta los espacios. Genial. A ver si comete el error su última presentación, marzo del 2022, cuando en aquella pelea en Panamá, perdía contra Jessica Neri Plata el título de la AMB. Vuelven a sorprender a la mexicana. Excelente. Sí, a la Tutti que había hecho su preparación. Sí. Ajá. En Los Ángeles, barrio de los gimnasios, lo vimos entrenando también en el wild card. Buena guardia. Allá de la mano de Erika La Pantera Faría, que también ya tiene fecha para regresar. La campana va a sonar, va a terminar el primero. Excelente. La venimos en yespiendo, Kaol, con el campanazo. Gancha a la izquierda. Ese que se terminaba, ahora sí solo la campana. Segundo round. Venimos al segundo round de esta batalla, ocho vueltas. Bueno. Cortés contra la Tutti Bob, que está de vuelta. Argentina contra México en esta batalla. Como estuvo el primero, Chava. Buen boleado. Diez para la leyenda, nueve para la mexicana Graciela Cortés, que sí llegó a contar solamente un gancho de mano izquierda, pero después poco que hacer ante la calidad de la albiceleste. La derecha de la Tutti sigue entrándolo, ya lo había conectado en el primero y otra vez la segunda que ya conecta en este asalto. Uf, qué volado de derecha. Muy bueno. Y todos han llegado ahí, como decía Andrés. Muy bueno. Al rostro de Graciela Cortés. Ahí sí conectaron, ganchito al hígado. Por parte de Chela. Parejo. Sí, la velocidad es relampagueante al lado de Graciela Cortés. Cuando Amaga ya tiene esa derecha al rostro. Se la va a actuar. En este segundo round, entra y sale. Hablábamos de su calidad técnica. Cross de derecha. Su experiencia, sus horas de vuelo dentro del ring. Excelente. La hicieron 13 años campeona del mundo para la Tutti Buff. Además, una gran persona, muy inteligente. Domina el combate. Gran comentarista estuvo con nosotros en el comienzo de este proyecto de ESPN Ocado. Muy bien. Excelente. Le cuesta trabajo. Y le cuesta trabajo también a Chela, ¿no? El ritmo que trae, a pesar del óxido que pudiera haber, el ritmo que trae la Argentina, dos niveles arriba sin problema. Buena guardia. Y Chela esperando lo que va a ser su rival y por eso se le complica tanto. Y está la campana para terminar el round 2. Bueno. Tercer round. Y hablabas del regreso de la Pantera Farías, pautado para el 3 de noviembre desde Aguascalientes, ahí en el centro de la República Mexicana. Qué fecha, qué fecha, qué bueno pasar el cumpleaños allá en Aguascalientes o qué. Vamos, vamos a caerle. Buen combate. Y qué bueno. Abrazo para el gran Jerry Saldívar. Erika Farías que, como decías, estuvo con la Tutti ahí ayudándole en la preparación. Muy bueno. Muy bueno. Le piden a la Mexicana que suba la mano izquierda. Y ahora la Mexicana mete presión, pero un cruzado venenoso por parte de la Tutti Boop. ¡Otra vez! ¡Aguanta, garganta, que hay guerra! La combinó, la combinó. Qué pelea nos están regalando. A poner orden la Tutti Boop cuando se venía con todo Chela Cortés. Y vuelve a ir hacia el frente de la Argentina. Y quiso sorprender Cortés y ahí la estaba esperando también la Tutti. Sí conectó la Mexicana. A Graciela Cortés sin problemas, pero no quiere ir por ella, no quiere darle tregua. La hemos visto soltando bombazos a ver si puede terminar este combate. Siempre es difícil en el boxeo femenino, pero eso es lo que está buscando desde que sonó el campanazo inicial. Claro. ¡Ay, va a cambiar! Cuidado. ¡Sigue la pila, sigue la pila! Mexicana ahí sacó una voz. La mejor parte. ¡Cuarto round! De nuevo con ustedes. Vamos, Ibai. Continuamos con el cuarto round. Cuarto round de la pelea. Aquí vamos, en el round número uno. Bactada a ocho menos la Tutti Boop. Graciela Cortés. La escuchamos, Chava. De nueva cuenta, diez para la Argentina. Nueve para Cortés, que fue voluntariosa. Por momentos atacó, quiso sorprender a la leyenda, pero no le alcanza. A la peleadora mexicana. Sin embargo, creo que ha tenido algunos destellos que le permiten pensar en ir más hacia el frente. Señor, Ildo. Argentina apoyando a la Tutti. Un abrazo a mi gran amiga. A Carito Duer, la Barbie de Acero, excampeona también. Muy buena. Esta iniciativa, como ahí en la convención de la OMB. Allá estuvimos compartiendo. Parejo. Un Karo Duer. En Montacana. Convención de la OMB. Ahora viene la convención del Consejo Mundial de Boxeo en Uzbekistán. En diciembre, en Orlando, la Asociación Mundial de Boxeo. Excelente. Aquí sí ya se nota más plan boxeador, ¿no? Para la Tutti Bob. Sí, y es hacer su pelea, ¿no? Se la está ganando en velocidad. Se la gana en velocidad y en boxeo. No quiere arriesgar realmente. Ahí está otra vez esa derecha que ha entrado toda la noche. Excelente. Y se ve grandota la mexicana en cuanto a la estatura y el peso. Claro. Buena guardia. Últimos segundos. Intercambiaron con el 1-2 para cerrar bien la boxeadora argentina. Amaga, amaga, pinta. Buen round. Y aquí está la campana. Quinto round. Quinto round. Estre bien. Cero quejas, cero quejas. Of course. Of course. My heart. Sí, señor. Vamos a uno más. Y la mexicana metiendo presión, pero recibiendo castigo. Buen bolleado. Regañaba por ello. Vamos a una pelea limpia. Bien. Buen combate. Del medio a todo el tiempo de parte de la Tuti. De lujo con el control. Ajá. Mostrando el lindo caminado del cuadrilátero. En constante movimiento. Muy bueno. Y la iniciativa, Renato, es quien arranca los ataques. Esa es la que propone. Va al frente. Corta bien el fin. Y ahí el público mexicano trata de aopar ahí a Gabriela. A que suelte. Qué buena mano. Con potencia. Pero se le hace complicado. Dicimos 30 segundos. Cross de derecha. De los dos minutos. Cross de izquierda. Del boxeo femenino. Excelente. Genial. Oh, la izquierda bien de Tuti. Y es cuestión de timing, nada más. O sea, acompañada de una gran condición física, ¿no? Por parte de la Tuti, pero con mucho timing, experiencia y demás. Va dominando las acciones allá en TJ. Sí. Excelente. Y trata de conseguirla Gabriela, pero de esa manera complicado. Sexto round. Sácale, aunque sea el empate, le dicen. Vamos a los colegios. Oh, comenzó. Promotions. Los invitan al sexto round. Round seis. Una pelea pactada a ocho. En el último tercio de combate. Buena peca. En el regreso de la peleadora argentina, Jessica Latutibop. Y a todos nuestros amigos argentinos, gracias por estar pendiente. Está otro round más. 50-45 en las tarjetas de Chava. De un solo lado, esta pelea se agradece la voluntad, Andy, de la mexicana Chela Cortés. Pero no hay argumentos físicos ni técnicos para pensar en un gran batacazo. Muy bueno. Sí, sí. Al final la técnica supera quizás esas ganas que tiene Chela. Que ahora vuelve a tratar de cortar. Se dio buena y a la derecha ahora de la mexicana. Otra vez. Tiene que ir hacia atrás. La peleadora argentina, bombazo. Es parte de Latutibop. Y no le quedó nada que meterse en el intercambio. Se dio una muy buena mano derecha de Garaciela Cortés. Cruz de lucha. Cruz de lucha. Sí, pero al final, Renato y Chava, esto hace la diferencia entre un peleador bueno y uno campeón. Latutibop mostrando las herramientas, la hecha hacia atrás, Graciela. Y ella responde, peleando en retroceso de buena manera y sacando esa mano derecha para detenerla. Ajá, claro. Muy bien. Último 20 segundos. Excelente. Y ya con eso que dijo Andrés, bueno, pues metió la pelea a la congeladora y ahí vuelve a ser la dueña de la pelea, la Latutibop. Buena guardia. Y qué manera de cruzarse. La muy buena mano derecha para finalizar este round. Séptimo round. Cuenta el respaldo. Comenzó. Sí, lo de los tres minutos que también se habló mucho durante la convención. ¿No? Un buen pro. Claro, claro. Un buen tema también si quieren peleas de campeonato para las mujeres de 12 rounds de dos minutos. O se van con todo como los hombres con 12 rounds pero de tres minutos. Buen debate. Buen combate. Con lo pronto, 60-54. El mejor golpe del round anterior lo conecta Cortés. Pero no es suficiente para derrotar a la leyenda Tutibop. Tienen que hacer una pelea más inteligente. Se han dado un par de cabezazos fuertes. Muy bueno. Se tienen que estar pendientes, se lo reitera el referí. Muy bueno. Rápido esto, manejarlo, pegar y moverse. Ahí conecta Cortés a las zonas blandas. Croce de izquierda. A ver si puede restarle algo de las piernas que aún le quedan a la excampeona del mundo. Genial. Domina el combate. Ahí la hace fallar la Tuti. Buen combate, entretenido, con mucho volumen. En el boxeo femenino. Y si se mantiene ahí en el medio del ring. La peleadora argentina, difícil de que se la pueda ganar. Buena guardia. Ahí fintea, conecta con buena precisión y velocidad. Y el campanazo. Octavo round. Vamos al cierre. Comenzó. Le di igual, la Tuti está para los cerrados. Buen combate. 70, 73 en mi tarjeta, hasta ahora. Bien. Buen combate. Bueno, vamos a ver, para cerrar esto. O noquea o pierde la pelea. Le queda otra. Uno por eso, pero veamos. Cambiando el fuego cruzado a corta distancia. Apreta la mexicana y mete una derecha venenosa a la Tuti Bob. Veo que se va a venir un buen final, ¿eh? Vale, hijo. Veamos, si le alcanza a Chela Cortés. Parejo. Para quitarse ese dominio. Qué buena mano. Excelente la condición física de la peleadora argentina, sus 39 años. Qué lo hicieron. Habla siempre bien de su físico. Tremendo trabajo en el entrenamiento, en el gimnasio. Se fue de brunces como caída oficial. Le están pidiendo golpea al cuerpo a la peleadora mexicana. Y ahora recibe tremenda mano derecha en un látigo. Excelente. Le va a terminar la pelea. Vamos a ir a las tarjetas de los huesos en Tijuana. En el regreso de la leyenda, la Tuti Bob. Y de esta forma, con la mano derecha. Aguanta, garganta, que hay guerra. Así cerramos este pleito luego de ocho vueltas con el campanazo final. Linda pelea nos regaló la Tuti Bob. Y sin problemas, se la va a llevar y a las tarjetas. No debería tener problema alguno en este último. Sí, le exige un poquito más la mexicana, Chela Cortés, que le puso mucha voluntad. Le puso empuje, pero no hubo quizá esos argumentos que se necesitaban para sacarle, al menos en mi tarjeta extraoficial, un solo round. A Jessica Bob, la seguidora de Independiente. El juez Abraham Pacheco anotó la pelea 76 a 76. ¿Qué? No, 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 no. El juez Francisco Pacheco e Hipólito Pérez anotaron la pelea 79 a 73. Hipólito Pérez anotó la pelea 78 a 74. Para la vencedora de este combate por decisión mayoritaria to the winner by majority decision. Jessica Latotti. Bueno, se lleva la pelea al final en una decisión mayoritaria. Un juez estaba viendo Netflix y le tocó al final mandar una tarjeta y dijo que había sido empate. Pero estas son las cosas del boxeo que uno trata de entender.